¡Ay, palenque! ¡La tierra que no quiere es el enque! ¡Y con un ritmo de checha y gole! ¡Ay, no más! ¡Ay, chiqui! ¡Ay, y yo cantaré! ¡De palenque pa'l palenque! ¡Hay una ruta en palenque! ¡Con mi musa divina cantaré! ¡En la ponte a correrle! ¡Pa' para, para! ¡En la ponte a correrle! ¡Monta ponte a correrle! ¡De palenque pa'l palenque! ¡Con mi ruta en palenque! ¡Con mi musa divina cantaré! ¡En la ponte a correrle! ¡Palenque dice negra dura! ¡San Basilio no se dura! ¡En la ponte a correrle! ¡San Basilio mete en la mano! ¡San Basilio ayuda a mi hermano! ¡Mete en la mano! ¡La mano! ¡Ay! ¡In la ponte a correrle! ¡Cuán, cuối, mén! ¡Cuán, cuối, mén! ¡Aguan, cuối, mén! ¡Palenque! La hija de Tirso Yoli Allí yo te cantaré Palenque, pal, palenque Hay una luz en palenque Con la musa divina cantaré Elé, ponta, colenque Elé, ponta, colenque Pa, para, para, monta, ponta, colenque El palenque, pal, palenque Hay una luz en palenque Con mi musa divina cantaré Elé, ponta, colenque Palenque dice negadura San Basilio lo asegura Oye, flores para él San Basilio mete la mano San Basilio ayuda a mi hermano Ay, mete la mano La mano Un, dos, tres, palenque Un, dos, tres, palenque Un, dos, tres, palenque La gente le llama palenque La gente le llama palenque La salsa que tiene el palenque La yuyuyi goza el palenque La salsa caliente La salsa caliente Palenque La palenque La palenque La salsa que tiene el palenque La salsa que tiene el palenque Todo es fácil y buen palenque ¡Paleque! Un, dos, tres, palenque Un, dos, tres, palenque